Hola que tal de nuevo amigos de Android Seas Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión estoy aquí de nuevo con mi LG G2 El modelo internacional en el cual voy a usar para enseñarles Una excepcional aplicación tipo lock screen Para cambiar el lock screen que viene por defecto en cualquier terminal Android Un lock screen que vamos a poder descargar directamente desde el Play Store de Google De manera totalmente gratuita Y un lock screen que se llama Start Que como vais a ver a continuación nos ofrece una serie de funcionalidades impresionantes Voy a bloquear la pantalla de mi Android Y voy a pasar a desbloquearla mediante el doble toque Y aquí podéis ver de lo que se compone este sensacional lock screen Como veis tenemos un anillo para desbloquear directamente Si hacemos hacia la derecha Haremos un desbloqueo Si subimos hacia la estrellita Podemos elegir nuestras aplicaciones favoritas Por defecto viene YouTube Pero podemos elegir más aplicaciones favoritas para incluir en este anillo de desbloqueo Si volvemos al centro Y nos vamos al sobrecito Podemos seleccionar nuestras apps de mensajería O de mensajería instantánea favoritas Por defecto vienen los mensajes del teléfono Hangouts, Gmail, Whatsapp, Facebook O la aplicación e-mail Y si nos vamos a la opción del teléfono Pues lo mismo Tenemos los contactos favoritos Donde simplemente pasando sobre ellos Vamos a poder realizar una llamada directa o un mensaje Y por último Si nos vamos hacia la cámara Nos van a salir nuestras aplicaciones cámaras Que tengamos instaladas así como las galerías Tengo la cámara de Google Tengo la cámara del LG Y después tengo la aplicación fotos Y la aplicación galería ¿Vale? Pero esto no es todo lo que nos ofrece esta aplicación Directamente desde la pantalla de bloqueo Tenemos acceso a la web Clicando aquí Ahora me ha salido el desbloqueo de LG Que lo voy a desactivar desde aquí Para que veáis como funciona Es preferible siempre Desactivar la pantalla de bloqueo propia Ponerse inseguridad Ya que tenemos ese desbloqueo Tipo de bloqueo Lo pongo en ninguno Y así no me va a pasar más Volvemos a la pantalla de bloqueo Y seguimos explicando las características Como veis Simplemente clicar en Search the web Vamos a hacer una búsqueda en la web Sin necesidad de salir De la aplicación de bloqueo Vale He puesto lo que me ha dado la gana Vamos a poner Android 6 Escribir de esta manera es un poco lío Bueno Android 6 Le damos a buscar Y sin salir de la pantalla de bloqueo Se nos va a abrir nuestro navegador Donde a través de Yahoo Que es el motor de búsqueda Predeterminado de la aplicación Vamos a poder hacer una búsqueda Vamos a ir para atrás Y como veis Seguimos en la pantalla de bloqueo Si hacemos un sweep Vamos a ver Como podemos entrar en la opción Donde podemos descargar más temas Seleccionar el fondo de pantalla Entrar a las preferencias Del launcher Y Start playing No Que eso exactamente No sé lo que es Y bueno Lo que llega ahora Es espectacular Toda esta barrita de aquí La vamos a poder configurar A nuestra manera Y Para hacer acciones Directamente Desde la pantalla de bloqueo Por ejemplo Si hacemos un desplazamiento Desde el icono Que nos marca así Podemos agregar Un nuevo feed En esta aplicación De feed Yo por defecto No he puesto ninguno Aquí tenemos Ajustes rápidos Configuración con un clic Nos saldrían Los Tuggles Que podríamos Encender la linterna Apagar el bluetooth Acceso al volumen Volvemos A desplazar Para Incorporarlo en su sitio Y Por ejemplo Nos vamos a la aplicación Del tiempo Que esto es espectacular Simplemente desplazando Entramos a la previsión Del tiempo De Yahoo Tiempo Donde nos da La previsión De los próximos días La actual Y la de los próximos días En una forma Así muy bonita Y visual Volvemos A devolverlo a su sitio Y como veis Tenemos aquí una opción Donde Vamos a poder añadir Unas imágenes favoritas Que nos salgan directamente Sin necesidad De entrar en la galería Como veis Yo he agregado Estas cuatro imágenes Pero Simplemente clicando En agregar Nueva foto Vamos a poder Agregar más Para verlas Directamente Desde aquí No vamos a tener Pintuzoom Ni nada por el estilo Si clicamos a la foto Ya nos va a decir Que qué aplicación Quieres Con qué aplicación Quieres abrirla Volvemos Para Para atrás Y nos vamos A esta aplicación Que pone Una S Desplazamos Y estos son Unas bonitas Pegatinas O stickers Para incorporar En nuestra pantalla De bloqueo Como veis Podéis elegir la que queráis E incluirla En la pantalla De bloqueo Para eliminarla Simplemente la seleccionamos Y la llevamos al anillo Que se convierte en una papelera ¿Qué más tenemos? Desde la opción Añadir Si desplazamos Vamos a poder configurar Toda la aplicación Por ejemplo Vamos a poder añadir Un acceso directo A nuestro Facebook Sin necesidad De abrir la aplicación De abrir la aplicación De Facebook Vamos a hacer así Y ahora simplemente Si vamos para atrás Voy a activar también Gmail Simplemente Si vamos para atrás Nos van a salir Dos nuevas opciones Aquí veis Facebook Simplemente dándole Y clicando aquí Nuestra cuenta de usuario Y contraseña Vamos a tener acceso Desde la propia aplicación De bloqueo A nuestra cuenta De Facebook Vamos a ir para atrás Y lo mismo Con Gmail Como veis Ha salido aquí abajo Y poniendo nuestro usuario De Gmail Y contraseña Vamos a tener acceso aquí Desde el navegador A los últimos mensajes recibidos Bueno A toda la bandeja De correo De nuestro Gmail Seguimos hacia abajo Perdón Que he abierto esta Seguimos desplazando Y aquí tenemos una opción Que nos recomiendan Algunos juegos Esto lo podemos deshabilitar Desde aquí Si os molesta Desde La opción Añadir Mira que le doy bien Podemos deshabilitar Los juegos Donde está por aquí Lo buscamos Galería Pegatinas Oíste hablar de Bueno Sería buscar Aquí está Loggames Clicamos en Loggames Y desde aquí Lo deshabilitaríamos ¿Qué más tenemos? Por último He añadido también La opción de Has oído hablar de Y aquí Simplemente No sé Bueno Exactamente no sé Cómo va Pero bueno Sería cuestión De chafardear la opción Hay muchas opciones Que seguramente No vais a utilizar Pero este sistema Es muy bueno Y muy espectacular A mí me gusta Bastante Simplemente El último que he añadido Es un acceso directo A ver si lo pillo bien Porque es la posición que estoy Al reproductor de música Donde simplemente Con clicar En el botón play Va a comenzar A reproducirse la canción Pausa Siguiente Etcétera Lo volvemos a su sitio Y bueno En fin Esto es lo que nos ofrece En sí Este espectacular Bloqueo de pantalla Para nuestro terminal Android Un bloqueo de pantalla Totalmente diferente Muy funcional Desde el cual Vamos a poder Realizar muchas acciones Sin necesidad De salir del bloqueo O sea Sin necesidad De desbloquear Nuestro Android Muchas acciones Como consultar Nuestro correo electrónico Nuestra cuenta de Facebook Ver alguna imagen Incluso podemos añadir Un acceso directo A Youtube Para ver Nuestro vídeo favorito Simplemente clicando En la opción Así desplazando Y está aquí Me parece en añadir Vamos Os lo voy a poner Ya para acabar Hacemos en añadir Y por aquí tenemos Iniciador de Youtube Pues lo mismo que antes Lo habilitamos Vamos para atrás Y ya nos saldrá aquí El iniciador de Youtube Con el que simplemente Abriremos Y al clicar aquí Nos pedirá Que iniciemos sesión En nuestra cuenta Y ya lo tenemos habilitado Para hacer consultas Rápidas en Youtube Ver algún que otro vídeo Sin necesidad Ni tan siquiera De desbloquear Nuestro terminal Android Como os digo Es una aplicación Muy recomendada Que se llama Start Una nueva manera De interactuar Con nuestro Lock Screen Nuestra pantalla de bloqueo Y que desde aquí Desde Android 6 Y yo muy personalmente Os la recomiendo Ya que es muy Pero que muy chula Yo también Que se llama Y yo muy… Un clic De appeared